La posición de la semana se llama el atrapado y bueno ella se acuesta boca arriba y él también se acostará boca arriba casi 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 como si fuera la del misionero pero se detendrá o sea la idea es que él quede en cuatro puntos sobre ella y una vez que él esté afianzado así en sus cuatro puntos ella va a rodearlo con las piernas por la cadera y apoyando los pies en las nalgas de él levantará la cadera hacia arriba de esta forma él podrá penetrarla balanceando su cadera para penetrarla obviamente ya estando ahí también ella podrá reposar sus nalgas en la pues curvatura de las piernas y así ambos podrán balancearse para que se dé la penetración ella descansará el peso de la cadera en la pelvis de él y podrán con un balanceo que obviamente tendrá que tener cierto cuidado para no lastimar la espalda de ella poder disfrutar de la relación entre las ventajas es que es una posición obviamente para hacer ejercicio fortaleciendo los músculos de la cadera de ambos tanto de la chica que tendrá pues la mitad del cuerpo volando hacia arriba como de él que tiene que sostener un poco no facilitará la estimulación del punto g por el ángulo de la penetración y bueno la desventaja es que por supuesto que ambos tienen que tener una condición física para resistir más tiempo yo agregaría que un tema a entender también es que no todas las chicas podrán hacerlo no o sea habría que ver la magnitud de las caderas y nada más me refiero a las gorditas hay algunas que están muy caderonas y a lo mejor está muy difícil sostenerse en esta posición oye pero qué divertida forma de hacer este ejercicio no pues así vamos a intentarlo sí 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 eso eso es lo que yo pienso mira unos minutos de entre mantener el equilibrio y la fuerza que necesita para hacerse entonces claro que puede ser una buena forma de hacer y de este evitar salir al gimnasio hacerlo en tu casa mira te ahorras lo del gimnasio te diviertes y lo haces con tu pareja bien a gusto no así si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 6 81 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 6 81 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y y